Tiene muchas vibras de episodio 1 Como llegan Oh, que dura Diablo Oh, diablo Ia, diablo Yo estoy ready, mami, estamos ready Estamos ready Ok, que es la que hay, corillo Bienvenido a una nueva lección de aquí de Liza de Amidia Estoy súper pompeado, estoy súper contento Porque, oye, nos hace falta, nos hace falta esto Nos hace falta un buen show de Star Wars Dios mío, entonces esperemos que Dave Felony sea nuestra salvación Vamos a estar reaccionando al episodio 1 De la parte 1 y parte 2, básicamente Porque esto es lo que estoy viendo aquí, aquí en Disney Plus, ¿verdad? Espectacular Vamos a estar expandiendo mucho más en los análisis ¿Verdad? Los análisis normalmente Nos tomamos el tiempo para discutir quién es Azuka Quién es Sabine, o sea, vamos a seguir expandiendo En estos personajes, porque para eso los hago, ¿no? Para contestar preguntas y seguir expandiendo en el Lord of the Star Wars Pero nada, vamos a comenzar inmediatamente Tengo muchas teorías, obviamente Todo esto de los dioses mortis Si nos sigas aquí en el canal, ¿verdad? Qué poderes nuevos, ¿verdad? Vamos a obtener con Azuka Porque siento que Azuka tiene un destino en particular, ¿verdad? La vemos en Reverse al final Con esa matola blanca, ¿no? Vamos a expandir en eso más en el análisis Pero, sobre todo, nada Vamos a comenzar inmediatamente Parte 1 Bueno, un prisionero Un prisionero de mucho valor Escapa a la custodia de la nueva república Este, y ¿verdad? En búsqueda de respuestas Se encuentran Se reúnen dos amistades Vamos a ver En qué periodo va a comenzar esto Sospecho que esto va a comenzar Directamente después de la segunda temporada ¿Verdad? O digo, durante la segunda temporada Demandó Cuando Azuka captura la magistral Y posiblemente ese prisionero Sea la magistral Vamos a ver Vamos a comenzar, Corillo Ok Estamos ready Estamos ready Uf Me gusta Me gustan las Los tambores Me encantan El logo de Lucas En rojito, así Y hablo, papi Estamos ready Tenemos caras nuevas Ahí, no las vi bien Pero, pero Nada Lo hablaré en el análisis Uh Ok Empezamos con las estrellas Mira Está empezando Como todas las películas de Star Wars Ya me estoy fiat Uh Espérate Tenemos aquí créditos Tenemos Ok A new evil Galactic Empire Has fallen And the new republic Has risen To take his place The new republic For travel Viste Vamos a comenzar La segunda temporada De mando, Corillo Se los dije Se los dije Tienen que explicar Todo eso Que ella hizo Después de que dejó a mando Grogu Cómo conoció a Luke O sea Uf Espectacular Me encantó Bien diferente Al intro De las películas originales Obviamente Estuvo un show De televisión ¿Verdad? Empecé igual Subiendo la cámara Con las estrellas Y unos créditos Dándonos contextos De cómo va a comenzar El show Espectacular Eso Entonces Uh, ok Ya sé Balon y Shin Van a sacar A Morgan A Morgan Elspeth ¿Verdad? La La magistral Me gusta Me gusta la música Tiene muchas vibras De episodio 1 No me gusta decir ¿Cómo llegan? Duro Vamos Lo imaginé Vamos, vamos, vamos 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 No somos Jedi Como era el trailer Uf Duro 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 Dito Ray Stevenson ¿Verdad? Descanso en paz Vamos, vamos Duro Esto lo vimos en el trailer Yo no imaginé Que el trailer Tenía los primeros dos episodios Vamos, vamos Espera, espera ¿Viste la forma? Esa es forma 5 obligado Bien, bien heavy Bien pesada Esa forma Esa es la forma Que Anakin ¿Verdad? Revolucionó Y técnicamente Tuvo que readaptar Cuando se volvió Vader Ok Duro Tremendo intro Espectacular Espectacular Muy buena manera De introducirnos Estos dos personajes De verdad Maestro Y aprendiz Se llama Parte 1 Vamos, vamos Vamos Caloni, vamos Aquí están contentos Acá tenga su propio show De verdad Ven, mira las rayas Del mundo dentro del mundo Ahí también atrás En ese Eso Lo destacamos en el análisis Ve también Esas también son las figuras Que estaba El segundo season de mando Cuando Grogu estaba Llamando a un Jedi En Tython Nice Nice Movimiento de Clone Wars Es la piedra Parece como el objeto ¿Tú sabes lo que ¿Tú sabes lo que me recuerda a eso? La manzana de Eden De Assassin's Creed Se parece mucho Uh Ya me gustó eso Nos enseñaron Cómo usa la fuerza Brincando Ya de por sí Esos pequeños detalles Ya de por sí Mejora todo El sonido El sonido De Como los guardianes De Kribus Oh Que dura Que dura Que dura Inteligente la nena Pan comido papi Cómodo 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 Ah diablo Ay a diablo Papi Si esos robots Tenían las células De Terminator Ay a diablo Diablo Que exagerado Uh Folkron Espectacular Nice Sigue usando el mismo código Que brutal The Rebels Narajera Sin duda Dura Espectacular Me da pena La veo y me da pena Te lo juro Por Kenan De verdad Me da como Está de tristeza Está solita Con su hijo Mara los sol Guau Mira los sol Espectacular Guau Eso que no fue algo personal Diablo Que brutal Fíjate Porque parece En Reverse parece Que es algo que Sabin hizo Dedicación a ellos Pero no Es un monumento Del planeta Comandante Sabine Red Nice Ok Esas naves Suenan como X-Wings Oye De la era de la nueva república De la era de la nueva república Por decirlo así Espectacular Mira los cascos De que Ezra coleccionaba Mano Que brutal Y el casco Uh Mira el casco De colores De un trooper Que tenía Ezra Brutal De los scout De scout trooper Perdón Me distraje con el casco Sabin está Corillo Corillo Oye Wow Wow Sabin Está teniendo visiones A través de la fuerza No hay nada fácil De ser un Jedi Bueno Entonces Debería haber hecho Una buena Sí Describiendo Sabin como una Jedi Dios mío Esto me está volando La cabeza Corillo Sabin como una Mandaloriana No hay nada No hay nada No hay nada ¿Quién es? ¿Qué? Dave Filoni Dave Filoni Escribió esto De una manera Para eso mismo Para que te hagan mil preguntas Me encanta el palabreo Jedi Arts O sea Dios mío Me encanta Me encanta Esto Estoy pensando tanto En el hecho De que Ahsoka Le dice Que hubiera sido Una gran Jedi Para ser una Jedi Tienes que tener la fuerza Volvemos Eso de no tener fuerza Y ser un Jedi ¿No? Yo creo que Aquí hay donde quizás Ahora Shin intercepta Sí Está ché Ahí Shin la va a interceptar Y le va a quitar el mapa Uh Me encanta Está Ya lo espectacular Gente Eso me están dando Vivir a este episodio 1 Con estos dos Con Vaylin y con Shin Hay muchas cosas Bien Similares A episodio 1 Mira Eso es more En Tatooine Brutal ¿Tú te imaginas Que sea Como el Mapa de Treasure Planet Que lo toques Y Y aparezca Es el trauma Que tiene Es el trauma Que tiene con Anakin Que la Despega con la Persona Uff Diablo Esa frase Esa frase Eso es Anakin Full A veces por las razones Correctas A veces las razones Correctas Tienen las consecuencias Incorrectas Wow Lo mismo Anakin tenía razones Correctas Para irse al lado oscuro Y Las consecuencias Fueron Horrible Ah Tiene que hacer La figura Que brutal Ok Illa diablo Vamos Vamos Sabina es una bestia Pero fíjate No sintió El droide Eso Volvemos Todos estos mensajes Están bipolares Sabes lo confuso Que recuerden Que Sabina Entrenó con Kane En las formas básicas Y eso Por eso te digo Que No es que ya no pueda Usar un lightsaber Pero volvemos El hecho de que No sé Es que es raro Porque Al no tener la fuerza Te da una desventaja Bien grande Contra un usuario Que tiene la fuerza ¿Me entiendes? Era la forma Era esa forma Esa forma básica A uno Incluso Bien similar a la de Luke Tiene la misma pose de Luke Está aguantando Contra aquí Se está Está defendiendo Diablo ¿Para qué ching está? Tampoco Sabin sabe mucho Pero como quiera Está dominando Binche Diablo 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 Yo voy a decirle una cosa A ustedes Eso de que están Apuñalando a la gente Y no se mueren inmediatamente No se mueran como Qui-Gon Eso a mí me Ah Por nuestro amigo Rey Bendito Ya Descansan Oye Primer episodio Espectacular Pero voy a decir una cosa Tienen que establecer algo en el canon Algo tienen que hacer O sea Siguen apuñalando a la gente Y la gente se ubica sobreviviendo Eso está Oye Incluso esto es Dave Filoni Y lo tengo que criticar Bueno Corillo El episodio no estuvo Muy bueno Me gustó Nos da como que una introducción A lo que es Bailon A lo que es Shin ¿Verdad? Como pensé Pensé de eso mismo O sea Nos van a poner en perspectiva Donde han estado estos personajes Al parecer Obviamente surgieron un montón de preguntas No solamente Que me es Bailon Como sobrevivió el Arden 66 Sino que El hecho de que los Night Sisters ¿Verdad? Tengan estos templos así Tan Tan No sé Como que estas bases Eso es algo bien No sabía de eso ¿Verdad? Normalmente los Night Sisters Se basan en el planeta de Daphom Y el hecho de que tengan esta base Entonces se destacan tres figuras Y volvemos Sabemos que todo esto Conecta con los dioses mortis Porque obviamente Tenemos los simbolismos De los lobos Incluso hasta en los créditos Que estoy viendo ahora mismo ahí Este Y adicional a eso ¿Verdad? Los lobos conectan Con los dioses mortis Entonces el templo Tiene tres figuras ¿Verdad? El padre El hijo La hija So Se los estoy diciendo Corillo Esto Lo he sospechado desde hace tiempo Y son las emociones de hace tiempo Y obviamente Todo esto va a llevar a este evento nuevo De la amenaza nueva Que yo pienso que va a ser algo mucho más Poderoso Que simplemente Un villano como Thrawn ¿Entiendes? Creo que hay algo más aquí Creo que Ezra tiene que ver mucho con esto Tiene que ver obviamente Con el mundo dentro del mundo So Nada Espectacular el episodio 1 Voy ahora inmediatamente A comenzar el episodio 2 Este Quiero saber más Este Vamos a ver que sucede Hasta ahora Está brutal Incluso me da Me pregunto también Por qué Sabine Este ¿Verdad? La quieren describir como un Jedi ¿Verdad? Porque Soka dice No, tú hubieras sido una tremenda Jedi Pero eso que significa Que puedes utilizar la fuerza De la manera que ella sintió En ese sueño Porque una cosa es Que tú tengas una pesadilla Pero de la mañana que le pusieron Esas vibraciones Y el estilo del sueño Pues parece mucho Como una visión de la fuerza ¿Me entiendes? Como que Como que la fuerza Llamándola Eso está bien raro Eso está bien raro Normalmente ¿Verdad? Los únicos Jedi Que en una tarde de edad ¿Verdad? Pudieron ser entrenados Y eso Pues fueron Leia Y Luke Skywalker ¿Verdad? Pero porque son Los hijos de Skywalker Por esa razón ¿No? Y eso es lo que realmente Se alude Porque no es que es una regla Específica Los Jedi normalmente Lo que sí sabemos De ¿Verdad? Como ellos descubren Los seres sensitivos A través de estos holocrones ¿Verdad? Y entonces Ellos desde una temprana edad Ellos detectan Que van Que tienen la fuerza Y los adoptan So Nunca se ha visto En Star Wars Una situación Fuera de Luke y Leia Donde tú adoptas A un niño O una persona Ya en su adolescencia O ¿Verdad? Cuando ya es una adulta Porque Sabín es una adulta Ahora mismo aquí Tiene que tener Como 20 20 y pico años ya So Volvemos Está bien raro Surgen muchas preguntas Y estoy bien emocionado Por saber todo Lo que se aproxima Vamos a ver El segundo episodio Ahora inmediatamente ¿Verdad?